Para apartamiento del reglamento tiene la palabra la diputada Los Penatos, 30 segundos y después el diputado Mena. Presidente, me alegro que haya confirmado hace unos minutos la venida del jefe de gabinete. Nosotros habíamos solicitado en la labor parlamentaria el apartamiento del reglamento para que este congreso votara la convocatoria para el mes de junio, así que no va a ser necesario votarlo. Pero no podemos dejar de mencionar que vamos a estar en junio sin que el jefe de gabinete haya venido a este recinto. Que venir a este recinto no es un acto voluntario del jefe de gabinete sino una obligación constitucional emanada del artículo 101 de la Constitución Nacional. Pero además de algo mucho más importante. El constituyente en 1994 cuando creó la figura del jefe de gabinete dijo que es el único funcionario del Poder Ejecutivo que tiene responsabilidad política por frente al Congreso de la Nación. Y eso está escrito en el artículo 100 de la Constitución Nacional. Y también es el único funcionario sujeto a algo que fue una novedad en nuestra moción de censura. Por eso es que el jefe de gabinete no es para con el Congreso un funcionario más del Poder Ejecutivo. Tiene esta característica. Tiene responsabilidad para con el Congreso. Me parece muy importante que vengan el mes de junio pero que además alternativamente todos los meses en el Senado y en la Cámara de Diputados podamos hacerle las preguntas. Si el jefe de gabinete un mes no puede venir, algo que a veces puede suceder, más en estos momentos de crisis, las preguntas las tiene que responder igual por escrito. Prevé la Constitución Nacional y eso prevé nuestro reglamento que le dedica un capítulo completo. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Los Penatos.